Hola que tal amigos de PalizalanTV, el día de hoy les traemos para conocimiento de ustedes la lista de ofertas y cosas nintenderas que estarán en promoción solamente por este mes de noviembre, ya que para el conocimiento de muchos en este mes se lleva a cabo el famoso Black Friday o Viernes Negro, en donde el viernes 29 de noviembre de este año tendremos una gran cantidad de productos que sufrirán una rebaja en su precio. Nintendo no se ha quedado atrás y ya ha subido un video mostrándonos sus promociones y juegos que estarán con rebaja, la estrella de la promo es el bundle de la consola de Nintendo Switch con el juego de Mario Kart 8 Deluxe. Cabe destacar que mediante un comunicado oficial Nintendo ha dicho que esta consola no es de la tanda actual la cual posee una batería más duradera, y además tenemos una lista de juegos seleccionados que contarán con rebajas de 20 dólares y demás artículos detallados a continuación. Nintendo Switch con Mario Kart 8 Deluxe Bundle en 299 dólares con 99 centavos. Super Mario Odyssey, Super Mario Party, The Legend of Zelda Breath of the Wild, Splatoon 2, Donkey Kong Country Tropical Freeze, Mario Tennis Ace, Kirby Star Alice, Autopad Traveller, Wolfenstein 2 The New Colossus, estarán en un rango de precio de 39 dólares con 99 centavos. Los Joy-Cons Grises o de Rojo y Azul Neón estarán en 50 dólares con 99 centavos y la Pokeball Plus en 19 dólares con 99 centavos. Adicional otras tiendas especializadas en videojuegos no se quedan atrás como Best Buy quienes ya también sacaron sus promociones de sus juegos. Así pues tenemos que The Witcher 3 y Power Rangers Battle of the Grip estarán en un rango de 44 dólares con 99 centavos. Mientras tanto, Zelda Breath of the Wild, Super Mario Odyssey, Super Mario Party, Splatoon 2, Mario Tennis Ace, Donkey Kong Country Tropical Freeze, Autopad Traveller estarán en un rango de 39 dólares con 99 centavos. Hollow Knight, Zombieland Double Tap, Sniper Elite Triss y Dragon Marker of the Dead estarán en 29 dólares con 99 centavos. Diablo III Eternal Collection, Overwatch, Final Fantasy XII The Zodiac Age, Final Fantasy X y X2 HD Remastered, Dead Bad Daylight Definitive Edition, Just Dance 2020, Crash Team Racing, Spyro, Super Dragon Ball Heroes, World Mission, Shining Resonance Reframe, Undertale, Nino Kuni, Persona Q2 y Pokémon Ultra Sun, Pokémon Ultra Moon estarán en un rango de 24 dólares con 99 centavos. Los siguientes juegos entran en el rango de 19 dólares con 99 centavos. Mientras tanto, clásicos como Mega Man 11, Street Fighter 30 Aniversario Collection estarán en un rango de 16 dólares con 99 centavos. Y por último chicos, tenemos el rango de 14 dólares con 99 centavos con juegos como Assassin's Creed 3 Remastered Edition, Scribblenaut Mega Pack, Rhyme and Legends Definitive Edition, NBA 2 Cup, Wheel of Fortune, Hasbro Game, Sport Party, Monopoly, Mario Rabbids Kingdom Collection y Legendary Fishing en 14 dólares con 99 centavos. Y por último, por último chicos, el mega ofertón de toda esta lista es Starlink Battle for Atlas por 9 dólares con 99 centavos. Sin duda, estas festividades vendrán plagadas de muchos juegos y nos dejarán un critical hit tremendo en nuestras billeteras. Cuéntanos, palizano, ¿qué harás con estas ofertas de Viernes Negro? ¿Qué juego esperas más? ¿Cuál comprarás de toda esta lista de rebaja? Muchas gracias por ver este video, no te olvides de darle like y suscribirte para mucho más contenido Nintendero y nos vemos en un próximo video. ¡Hasta pronto chicos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!